Música Padre lo más grande de esta vida Padre es el cariño celestial Padre lo más grande de esta vida Padre es el cariño celestial No se puede comparar al hombre Ni por nada de esta vida No se puede comparar al hombre Ni por nada de esta vida Padre, por eso canto Padre, por eso lloro Padre, pa' recordarte Padre, pa' que estoy solo Padre, pa' recordar al hombre Padre, pa' recordar al hombre Como yo tengo a mi madre, yo la vivo recordando Como yo tengo a mi madre, yo la vivo recordando De aquel que la tenga muerta y hombre, se la pasará llorando De aquel que la tenga muerta y hombre, se la pasará llorando Padre, por eso canto, padre, por eso lloro Padre, pa' recordarte, padre, cuando estoy solo Desde Nuevo León de Rey, sonido universal Padre, pa' recordarte Padre, pa' recordarte, padre, tú y Dios ¡Con ganas! Padre, pa' recordarte, padre, ¿qué leído? Gracias por ver el video.